El Laboratorio de Proyectos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, conecta el mundo académico con los proyectos que se ejecutan desde las empresas y el sector público, haciendo así un aporte sustantivo a la construcción de ciudad. El Laboratorio es un espacio representativo de la Facultad que abraza las misiones de la Universidad en sus líneas de extensión, docencia e investigación. El Laboratorio de Proyectos de la Facultad de Arquitectura ha pasado por varias fases en su gestación. Obviamente, lo primero es que en la misión de la Universidad existe el concepto de investigación, docencia y extensión, las dos últimas muy ligadas y muy importantes para el crecimiento de los docentes. Entonces, el Laboratorio ha venido evolucionando desde sus comienzos a partir del concepto de extensión, de lo que en su inicio fue como una especie de extensión solidaria. Aquí había una oficina de servicio social a la comunidad y luego se fue gestando una oficina de proyectos metropolitanos durante la decanatura del periodo 2000-2004, que me correspondió. Y luego, en esta administración con el profesor Juan Carlos Ochoa, ya se institucionalizó la figura del laboratorio, que ahora hace parte, además, del sistema de laboratorios de la universidad en esta sede. Nosotros tenemos una potencialidad muy grande en la facultad. Lo que pretende el laboratorio es aprovechar todas esas capacidades que tienen los docentes, estudiantes y egresados de nuestra facultad, para hacer unos proyectos que tengan un valor agregado a lo que normalmente hace un proyecto o haría una empresa privada de arquitectura y que haga un aporte muy grande de retribución académica también, pues eso es fundamental. Cuando nosotros logramos que el laboratorio desarrolle proyectos en áreas patrimoniales o de educación o de salud, lo que buscamos es reconocer dentro de nuestra comunidad universitaria, o lo que hacemos más bien, es reconocer dentro de nuestra comunidad universitaria todas esas personas que saben del tema, que son especialistas en el tema, para integrarlas a esos proyectos. Hemos trabajado proyectos de tipo ambiental, proyectos urbanos, proyectos de tipologías arquitectónicas complejas y hemos trabajado en consultorías para el área metropolitana, para el municipio de Medellín, para el departamento, en proyectos de tipo educativo. Recientemente hicimos el proyecto del Hospital Regional de Bajo Cauca, que está en este momento en obra. Estamos con un grupo expandido de la Universidad de Antioquia, el área metropolitana, la gobernación de Antioquia y la Universidad Nacional, por supuesto, involucrados en un proyecto muy interesante, que es el Museo de Historia Natural, el cual está en una fase, digamos, de investigación hacia el proyecto, antes de entrar específicamente ya a problemas de diseño y de elaboración constructiva espacial. En este momento, como te digo, estamos entregando prácticamente, ya está en proceso de licitación, el hospital. Recientemente entregamos unos estudios arquitectónicos y urbanos para unas infraestructuras educativas en el valle metropolitano. En este momento estamos avanzando en el tema del museo. Tenemos algunos proyectos desde el punto de vista de interventoría alrededor del tema de patrimonio, en Montpós, en Jericó. Hemos estado trabajando un tema de vivienda de interés social en una especie de colaboración con entidades privadas, como es el caso de Confenarco. Y de estos productos nosotros pretendemos no solamente dejar el fenómeno de la consultoría terminado al entregar un proyecto, sino que de ahí se deriven propuestas de tipo académico y productos de investigación para desarrollar en posterioridad.